Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el Edén Cuando Dios hizo el mundo, pensó en el Edén Y lejos a Colombia como parte de él Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia Una raza de abadía que al mar desafió A greces montañas también coronó Y al caballo y la mula los domesticó Tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia Este esfuerzo, muchachos, vamos a agradecer Este esfuerzo, muchachos, vamos a agradecer Con el alma en la mano, hay que devolver Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia Tierra, mi tierra, la tierra, la tierra de todos, Colombia Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar Fue sencillo, fue sensacional Póngale la firma, fue algo celestial Y con un millón de gracias podremos pagar La gente lloró y un poco más de mi Colombia Todo el mundo se llevó Y con un millón de gracias podremos pagar Y se sintió Fue tan grande y tan bonito que a mi tierra estremeció Y con un millón de gracias podremos pagar Y no podremos olvidar Pero como olvidar Ese 5 de septiembre del 93 Y con un millón de gracias podremos pagar 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 Y con un millón de gracias podremos Y con un millón de gracias podremos Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Y con un millón de gracias podremos pagar Lo que nuestro gran equipo hizo en ese día monumental Gracias por ver el video